Tengo que tomarlo con calma. Es decir, la única cosa temible es el miedo mismo. Quienquiera que lo haya dicho debe haber tenido muchos guardaespaldas. Alf fue el extraño ser proveniente de otro planeta que protagonizó la serie de televisión que se emitió desde finales de los años 80 y terminó hace 30 años, el 24 de marzo de 1990. Para quienes tienen más de 30 años o simplemente son fans de las series clásicas, seguro recordarán al peludo personaje de color café, pues la serie se retransmitió en diversas ocasiones por televisión abierta. Su nombre, el nombre Alf, está compuesto por las iniciales de las palabras Alien Life Form, que en español significan forma de vida extraterrestre, aunque en realidad su nombre es Gordon Shumway.